Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, en el nombre de Dios, el Compasión y el Misericordioso. Hoy vamos a hablar sobre el tema de las causas de la infidelidad de la pareja. Una de las causas muy importantes, que es el número 86 de las causas principales de la infidelidad de la pareja, es no cuidar la lengua y no guardar los secretos. No guardar los secretos, quiere decir, el hombre o la mujer no va a guardar secretos y cosas privadas de su pareja. Eso poco a poco llevará a esa reunión, a esa familia, a un gran problema de desconfianza. Lamentablemente, hoy en día, ya que se han desarrollado bastante los medios de comunicación, las redes sociales, etc., eso ha ayudado a que la gente, por ejemplo, en una familia, muchos de los secretos que anteriormente la gente lo respetaba, muchos secretos de una familia que lo respetaban, lo guardaban, no lo evidenciaban. Eso, lamentablemente, hoy en día, todo se ha puesto en evidencia. Eso, la verdad, es horrible. Y muchos de los problemas familiares vienen de no cuidar la lengua. Cuando el hombre o la mujer no cuida la lengua, y dice lo que sabe y cuenta lo que ha visto en una casa, eso va a debilitar una relación familiar, va a, podemos decir, exponer a esa relación familiar a la ruina. Bueno, déjame contar algo de la tradición persa y después vamos a volver a las narraciones que tenemos al respecto de ¿Hasta qué punto es importante guardar los secretos de la pareja? Bueno, lo que en la traducción persa se dice que siempre se cuenta esa historia que es como uno de los cuentas de hadas, pero importante que nos da una buena lección. En persa dice, una buena mujer es la mujer que guarda más secretos de su marido. Bueno, se dice que en antigüedad era un hombre pastor, un pastor que tenía una vida muy humilde, era pobre, como cualquier de estos campesinos, muchos de los campesinos son así, trabajador y pobre. Bueno, un día el pastor salió a la llanura, con su monada de corderos. Llegó y de ahí dejó a los corderos que coman la paja, la pasta, todo esto. Y pasó un tiempo y durmió. En cuanto el pastor estaba dormido, soñó que delante de él hay una montaña grande. Y esa montaña, ya ahí en el fondo de la montaña hubo una gran cueva. Entró en la cueva, vio un gran lago de agua y al fondo de esto hubo una gran caja y la caja estaba llena de oro. Después se despertó, observando a su alrededor, no era nada. Era una colina chiquita, una roca, que él había dormido al lado de esa roca. De repente vio que una mosquita así pasando, entró en un agujero, agujero bajo de esa roca. Así, sin darse cuenta, y ya pensó que tal vez lo que había visto de la montaña en el sueño es la misma roca. Bueno, entonces un poco fijó y ya era un agujero. Y empezó a cavarlo, cavó ese agujero. Llegó a un poquito de agua, que estaba acumulado. En otro lado de ese agua, chiquito, vio una caja de oro. Bueno, se acercó y tomó esa caja de oro. Ya estaba lleno de monedas de oro. Y ya, estaba feliz de lo que había encontrado. Bueno, y empezó a pensar, si yo llevo toda esa caja de oro a mi casa, si mi esposa no pueda guardar ese secreto, todo el mundo, los ladrones, el gobernador, todo eso, me atacarán y van a quitar todo lo que yo tenga. Entonces, no va a ser una fortuna y no va a ser una cosa buena, sino va a poner en peligro mi vida y vida de mi familia. Entonces, primero debo asegurarme que mi esposa puede guardar los secretos. Bueno, entonces el hombre ya fue a la casa pensando en un plan a comprobar, a poner en prueba, podemos decir, este carácter de su esposa. Que hasta qué punto ella puede guardar los secretos. Entonces, pensando bien, pensando bien, ya fue y mató a uno de sus corderos y llegó a la casa. Cuando llegó a la casa, la esposa le preguntó, querido marido, ¿de dónde has sacado ese cordero? Y él respondió, lo he robado de corral de tu papá, de rebaño de tu papá. Lo he robado. Y ya que no teníamos carne en la casa, yo quise traer este cordero para nosotros mismos. Y después guardó el cuchillo, por ejemplo, en una parte de la cocina. Listo. Por la tarde, el hombre empezó a gritar, a hablar mal y todo eso para que ella se enoje y que vaya a casa de su papá. Entonces, la mujer que ya no tenía otra salida, fue a casa de su papá y como estaba muy enojada, y el hombre, bueno, tenía un pelán para poner en prueba hasta qué punto mi esposa va a estar, va a guardar mis secretos. Pasó un tiempo, como una semana, y el hombre estaba en su casa y la mujer enojada en casa de su papá. Y de repente, el hombre vio que llaman por la puerta. Abrió la puerta y vio que el suegro está ahí muy enojado. Le preguntó al suegro, ¿qué pasa, señor? Y él dijo, tú eres un hombre horrible, qué tipo de yerno, que eres un ladrón, que tú me has robado mi cordero y lo has matado y después has expulsado a mi hija de tu casa. Tú eres fulano, talalala. Y ya, bueno. Entonces, el hombre vio que esa mujer, cuando ya se puso enojada, reveló el secreto del hombre. ¿Sí? Entonces, el hombre dijo, ya, bueno, si es así, yo voy a divorciarme de ella. Y divorció de ella y terminó ese matrimonio. Después, el hombre buscó y aún no había revelado que había encontrado esa caja de oro. ¡Ojo! Entonces, buscó en todo lado y hasta el final encontró una buena mujer y de nuevo se casó con esa nueva mujer y empezó una vida de nuevo. Y después, para poner en prueba hasta qué punto ella va a guardar el secreto del hombre, otra vez hizo lo mismo. Un día, llegó con un cordero degollado. Llegó a la casa y dijo, vamos a comer carne y todo esto. Ella preguntó, tú eres pastor, ¿de dónde has sacado ese cordero? Él dijo, lo he robado de rebaño de tu papá. Muy bien. Y pasó unos días, el hombre buscó un pretexto, otra vez gritando en la casa y ya pelea y ella fue a casa de su papá. Pasó una semana y nadie no dijo nada y el hombre estaba en su casa, la mujer estaba enojada en casa de su papá. Pasó dos semanas y no pasó nada. Después, el hombre dijo, tal vez ella ha olvidado que, por ejemplo, yo he matado, he sacrificado uno de los corderos de su papá. Entonces, envió a alguien a preguntar a ella, si sabe dónde he puesto el cuchillo que había, con la cual había sacrificado el cordero en tal día. Así como acordando a ella. Mira, si recuerda esto o no. Entonces, envió a alguien, una de, por ejemplo, una tía, fue a la casa de ella preguntando, fulano pregunta por el cuchillo por la cual ha sacrificado al cordero en tal día. Entonces, ella respondió, bueno, dígale que el cuchillo está ahí guardado en tal lugar, en tal lugar de la cocina. Listo. Entonces, el hombre se dio cuenta que ella, a pesar que sabe todo y no ha relatado ni un pedazo de ese secreto. Nada de ese secreto. Entonces, el hombre, cuando ya tuvo certeza que su mujer va a guardar los secretos, entonces fue a buscarla de nuevo, le pidió disculpa, le pidió disculpa y volvieron a la casa. Entonces, el hombre dijo, mira, cielo, yo todo ese, lo que hice, la verdad, te pido disculpas, pero era un plan para ponerte en prueba hasta qué punto tú vas a guardar mis secretos. Es que, la verdad, yo he descubierto esa caja de oro y ya vamos a ser felices y vamos a tener mucho dinero. Bueno, y volvieron y se hicieron felices y todo, como todas las cuentas de hadas que al final todo el mundo llega al dinero y va a ser feliz. Y eso no es correcto. El dinero no hace feliz a la gente. Bueno, conclusión. En cuando en una casa el hombre y la mujer cada uno va a guardar el secreto del otro y no va a revelar en esa familia va a haber la felicidad. Por ejemplo, primero que después, primera cosa que todo después de un matrimonio van a encontrar son muchos defectos en su pareja. El hombre va a encontrar defectos en su esposa, la mujer va a encontrar defectos en su marido, pero en cuando lo van a guardar, lo van a tapar, como el sagrado Corán nos enseña. Dice, la mujer debe ser como una ropa para el hombre que cubre sus defectos y el hombre debe ser como una ropa para la mujer que sea su adorno, que le cubre a ella sus defectos. Eso es carácter de una buena pareja. Cada uno cubre los defectos, los secretos del otro. Usted dice, la parte privada. Con la ropa tú cubres la parte privada. Quiere decir, lo que te da vergüenza mostrarlo. ¿Me entiende? Quiere decir, la pareja, tu esposa, tu marido, debe ser así y tú debes ser así, guardando y cuidando los secretos y los defectos de tu pareja. Hay muchas narraciones al respecto que hablan de la importancia de cuidar de cuidar los secretos. Antes de narrar y recitarles estas narraciones, yo quiero explicar cómo guardar los secretos puede proteger un matrimonio. Mira, en una relación de familia, cuando tú proteges los secretos de tu marido, todo el mundo viene a respetarlo porque no saben los defectos y puntos de falencia de ese hombre. Por ejemplo, ahora tienen dinero, mucho dinero y han llegado mucho dinero y todo eso. Si tú guardas este secreto, sería mejor porque si tú lo vas a revelar a todo el mundo que ya tienes dinero, todo el mundo va a exigir que usted haga favor para ellos. Está bien que nosotros seamos beneficiosos con nuestros alrededores, con nuestra familia, con nuestra pareja, vecino, todo. Pero esto que nosotros provoquemos a todo el mundo, yo tengo dinero y ya usted sabe que nunca puede dar a todo el mundo lo que quiera, entonces todo el mundo va a estar molesto contigo. Tú has vendido ese terreno y ya tienes dinero, ¿por qué no me lo has dado de préstamo? ¿Por qué no me vas a invitar a una fiesta? ¿Por qué esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y ya todo el mundo va a exigir de ti y va a estar molesto contigo. ¿Sí? Todo el mundo va a estar enojado contigo porque tú tienes y no lo va a dar. No lo va a dar. Eso al contrario. En cuando ya no tienes dinero. Por ejemplo, tu marido está en ruina y tú lo sabes. Si lo vas a guardar en secreto, mejor, porque mucha gente si sepa que nosotros tenemos el bolsillo vacío, nos van a humillar, nos van a tratar feo, ya que estúpidos, pobres, arruinados, mira, nos tratan malo. Entonces siempre está bien que tú guardes esto como un secreto. Si tienes dinero, cállate y guárdalo. Si no tienes dinero, cállate y guarda ese secreto. Siempre, entonces, esa familia va a seguir una familia honorable con respeto. Hay un montón de otras cosas. Por ejemplo, de también contactos que tenemos. Por ejemplo, hoy vas a invitar a una acuñada y no vas a invitar a la otra. Si tú no vas a guardar ese secreto, otras personas que no están esta noche invitadas a tu casa van a exigir, van a estar enojados y todo esto. Pero si tú tengas estos contactos y guardas la lengua y no evidencias estos secretos, mejor. Nadie se va a molestarse. Pero hasta personas que hablan mucho y van a hablar del secreto de los demás, siempre la gente odia a estas personas. Los llaman chismosos, los llaman murmurador, los llaman hablador. Por ejemplo, tú siempre tienes miedo de invitar a fulano o a fulana porque viene a tu casa y ve que tú tienes tal cosa y lo va a relatar a todo el mundo. ¿Me entienden? Entonces, prefiero no estar en contacto con fulano porque viene a mi casa y ve que yo, por ejemplo, he comprado una sofá nueva, he comprado esto, esto, esto y después lo va a relatar y va a armar mucho problema para mí y yo no lo quiero. Entonces, no vas a invitar a esta persona. ¿Sí? Pero si tú seas una persona calladita, quiere decir, una persona que no va a poner en evidencia secreto de los temas, va a ser confiable para mucha gente y la gente te va a amar porque considera que tú eres parte de esa familia. Bueno, ya está bien claro. Como una persona que pone en evidencia secreto de los demás, esto va acabando, terminando su relación en ruina y se va a perder todo. ¿Por qué? Es bien claro. El hombre y la mujer van a odiar a una pareja que evidencia su secreto. Entonces, este odio poco a poco llegará a una desconfianza total. Cuando hay odio, hay desconfianza, hay separación, hay traición. Eso es súper claro. Vamos a ver las narraciones que dicen al respecto. Hay una narración muy linda del profeta del Islam, Excelentísimo Muhammad, salallahu alayhi wa alayhi wa salam. En el libro El Shad al-Qulub de Ilami tomo 1 pachina 174 dice ayyumam amra'atan katamat serra zaujahaa cualquier mujer que guarda el secreto de su marido falam falam y no va a avisar a los demás este secreto fahiyafi darajautel huril'in Ella estará en el paraíso como recompensa que ella ha guardado el secreto de su marido Dios a ella la llevará al paraíso y va a ser como una gran mujer hermosa del paraíso La verdad, si alguien puede encontrar una mujer Que esa mujer pueda guardar un secreto Esto es un tesoro que yo digo a los hombres Si encuentras una esposa que ella puede guardar tus secretos Agárrala que es un tesoro que no vas a encontrar en ningún lado del mundo En otra narración dice La persona que guarda el secreto de otro creyente Dios va a guardar secretos de esta persona en el día del juicio final Y también en este mundo En otra narración dice Dice Una persona no va a cubrir, no va a esconder secreto de su amigo, secreto de otro siervo de Dios Excepto que Dios también va a cubrir, va a esconder sus secretos En otra narración dice Un creyente no va a ver un defecto, un secreto de otro amigo, de otro creyente Y lo va a guardar y lo va a tapar Sino que Dios lo lleva al paraíso a esta persona En otra narración que es interesante dice Dice Buenaventurado sea una persona que acompaña a toda la gente con su cuerpo Pero los hechos y actitudes que tiene no es como la gente común corriente Mucha gente conoce su apariencia pero no conocen sus secretos, su profundidad ¿Qué quiere decir? Nosotros debemos tener este carácter de estar en la sociedad Estar con la gente Pero no ser como la gente ¿Qué quiere decir? A mucha gente le interesa evidenciar secretos de los demás Y a ellos le interesa escuchar secretos de los demás A la gente le interesa ser chismosa Pero una buena gente, una buena persona creyente A pesar que vive con la gente No debe vivir como la gente Son dos cosas diferentes Vivir con la gente y no vivir como la gente En otra narración que es muy lindo Dice Tú mismo debes cuidar tus secretos Si tú no puedes guardar tus propios secretos Entonces ¿Cómo exige que los demás vayan a esconder tus secretos? Y la persona que es tan débil Que no puede guardar sus propios secretos No puede guardar secretos de los demás Son cosas muy sabias En otra narración dice La persona que es tan débil Y que es tan débil El secretos de otros musulmanes Entonces Dios lo abrió sus secretos Sus defectos en el día del cuyo su final En otra Alicida del Corán Que es la palabra del infal Alicida de la gente Dice Oh creyentes No traicionen contra Dios Ni contra su mensajero Y no traicionen Lo que la gente le deja En manos de confianza Ante vosotros Y vosotros saben Todo esto Quiere decir Por ejemplo Una persona viene a consultar contigo Tiene un problema Su hijo tiene tal problema Y viene a consultar contigo Y ya que te va a confiar en ti Y va a pensar que tú puedes guardar su secreto Entonces No puedes traicionar a esa persona Evidenciando o diciendo su secreto a otras personas En otra narración dice Si estás en una reunión Esto es como de la confianza Si tú ves por ejemplo Fulano en su casa Tiene tal problema O tienen tal defectos El hombre es esto O la mujer es esto Tú debes guardar este secreto Y no poner en evidencia Defectos de ellos O relatar a los demás En otra narración dice Dice La persona que va a evidenciar Un secreto Una noticia Algo que ya está secreto Está traicionando Lo que es en manos de confianza En otra narración Que es muy lindo En el libro Tomo 14 Página 14 Dice Ayatul Munafeq El 3 Caracteres del Hipócrita Son 3 Cuando habla Miente Cuando promete algo Falta su promesa Cuando confían en esta persona Traiciona la confianza Por ejemplo Usted invita a tu casa A esa persona Quiere decir Que confías en esa persona Viene en tu casa Conoce que por ejemplo Ya hay un defecto No sé Hay una falencia Hay un problema ¿Sí? Y después Lo va a relatar A todo el mundo Y la narración Es muy interesante Dice Esta persona Esta persona Dice Y todo lo que se ha Y todo lo que se ha acumulado Excepto Excepto los que evidencian Los secretos Los secretos Esa narración Hay que explicarlo mejor Quiere decir La persona Que traiciona la confianza Eso Dios No lo va a perdonar En otra narración Dice Es suficiente pecado Para una persona Que diga Todo lo que escucha Eso que algunas personas Tienen carácter Que todo lo que escuchan Lo hablan Lo relatan Entonces Esta persona Ya va a tener Suficiente pecado Para entrar en el infierno Esto que una persona Tenga este carácter Todo lo que escucha Lo va a relatar Esta persona Es una persona Infernal Y su lengua Es la llave del infierno En otra narración Del mensajero de Dios Dice Si una persona Escucha Una perversión Un pecado Y lo va a evidenciar Y lo va a relatar Y lo va a contar A los demás Tendrá La misma maldición Y el mismo pecado De la persona Que lo haya hecho Relatar Contar Un pecado Pecado de los demás Tiene la misma maldición Y el mismo castigo Tal cual tú Tú lo hayas hecho Y al contrario Cuando una persona Escucha algo bueno Y ve algo bueno Por ejemplo Y lo va a relatar A los demás Y lo va a contar A los demás Enseña a los demás Es como una persona Que lo haya hecho Quiere decir Relatar un pecado Tiene la misma maldición De cometerlo Y relatar algo bueno Un acto bueno Un acto de bondad Es como hacerlo En otra narración Hay muchas narraciones La verdad Hay que tener en cuenta Nosotros a veces No cuidamos la lengua Ojo Que a veces Hablamos mal De las personas Que están ausentes Evidenciamos secretos De los demás Y pensamos Que eso no importa Aunque eso Es bastante importante Y la verdad Yo aquí tengo Dios mío Cuántas narraciones Que tengo aquí Solo voy a terminar Con la última narración El Mahomet Sadeh Alayhi Salaam Dice Quien va a saber Va a informarse De un creyente Un pecado O un acto Immoral Y después Va a evidenciar Y va a relatar A los demás Y no lo va a esconder Este pecado Y no va a pedir Perdón de Dios Para esta persona Cuando tú vas a ver Que tu amigo O tu amiga Ha hecho este pecado Debe pedir perdón De Dios Para esta persona Dios perdónalo Es ignorante Dios Ayúdalo A sacarse A salir De ese pecado No que vamos A relatar A los demás Entonces dice Si una persona Se entere Del pecado De otro Y lo va a relatar Y no pide perdón De Dios Para esta persona Esta persona Que relata Este pecado Tendrá Tendrá El castigo Y la maldición Del mismo pecado Y es como Lo haya cometido Imagínate Relatar un secreto Una Podemos decir Una falta Una falencia De otro Nos trae Tanta maldición Y dice Dios va a perdonar Y va a tener Otro castigo Otro castigo Esta persona Que ha evidenciado Secreto De los temas Y otro castigo Es Que lo que En el mundo Estaba Escondido Tu propia falencia Que estaba escondida Dios 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 en el día Del juicio Lo va a poner En evidencia De todo Y esta persona Que Había pecado Y tú Habías evidenciado A esa persona Si Y lo has Deshonrado Relatando Su secreto Dios Lo va a perdonar Y no lo va a castigar De nuevo Al mismo Pecador Pero a ti Si En otra narración Dice La persona Que evidencia Un pecado Una perversión Es Como una persona Que Lo comete Bueno Inshallah Pedimos El altísimo Que Ayude a nosotros A Podemos decir Ocuparnos Pensando En nuestros Propios Defectos En lugar De ir A buscar Defectos De los Demás Permítanme Ya Una narración Muy linda Que dice El creyente Tiene No va a ser Creyente Hasta que Tenga Tres Carácteres Un carácter De su Dios Un carácter De su Mensajero Y un carácter Del Imam La Yacuno El Mumen Mumen Hatta Takuna Fije Thalazo Xesal Sonnato Men Rabbe Una conducta De Dios Un carácter De Dios Y un carácter Y una tradición Del profeta Y un carácter De su Imam Y el carácter Que debe Aprender De Dios Es Cubrir Esconder Secretos Tolerar A la gente Tener tolerancia En comportamiento Con la gente Perdonarlos Tratarle De una forma Amable Ser tolerante Y el carácter Del Imam Que debe Aprender Del Imam El Ma'asum Alayhi Salaam De Ahlul Bait Alayhi Salaam Dice Tener la paciencia En los problemas En Podemos decir Lo que Todo lo que pasa Sea Enfermedad Sea Otro problema Pobreza Etc Tener paciencia ¿Qué quiere decir Tener paciencia? Todos nosotros Debemos aguantar Muchas calamidades Algunas personas Ciernan la boca Y siempre Están agradecidos A Dios Hay otras personas Que reciben La misma calamidad El mismo problema La misma enfermedad Etc Pero siempre Están quejando Contra Dios No Es que No es que ¿Por qué Dios Me ha Enfermado A mí? ¿Por qué Esa enfermedad Debe pasar A mí? ¿Por qué? ¿Por qué? Esto es Falta de paciencia Por supuesto A todos nosotros Sí o sí Va a pasar Calamidades Y problemas Una persona Va a cerrar La boca Y va a ser Agradecido A Dios Y otra persona Va a quejar Entonces Cuando queja Va a perder La recompensa Hay que tener Paciencia Y saber Que En ese mundo Material Ni la felicidad Es duradera Ni Calamidades Y enfermedades Problemas Son duraderos Entonces Lo más importante Y el único Que es duradero Es la fe Si tenga Esa fe En Dios Y confianza En Dios Inshallah Va a tener Muchos éxitos Y Dios Le va a bendecir Bastante Y pedimos El Altísimo Que les ayude A aprender Las normas Islámicas Y más que todo A aplicarlo Inshallah Que tengan éxito Wassalamualaikum